Ademarí López es una mujer súper talentosa, además de ser una excelente actriz y conductora, ella es un ejemplo de superación personal. En un momento de su vida a ella le diagnosticaron una enfermedad terminal en el seno, de la cual afortunadamente logró salir avante. A 16 años de distancia, la guapa actriz puertorriqueña puede contar y platicarnos su historia sin tapujos, pues aunque en verdad sí fue una etapa súper fuerte, muy difícil y triste. Esta le dejó muchísimas experiencias. Por esta razón, durante el mes de octubre, el cual es denominado como el mes rosa, Ademarí busca concientizar a las personas en autoexplorarse y la importancia que debe de tener el revisarse los senos, esto para detectar de manera temprana la aparición de algún absceso con el fin de poder prevenir este tipo de enfermedades. Como es bien sabido, a través de redes sociales existen muchas páginas administradas por los fanáticos de Ademarí, en donde dan a conocer sus momentos más importantes como actriz. Es por esta razón que a través de una de estas páginas dieron a conocer una foto de la época en la que Ademarí tenía esta enfermedad en la mama. Ella perdió toda su preciosa melena, debido a las quimios que tuvo que tener para quitarse esa enfermedad terminal. Esta misma imagen la compartió la propia Ademarí López en la sección de historias en su cuenta oficial de Instagram. La conductora de Telemundo le recordó a sus fanáticos y seguidores lo importante que es la autoexploración, literalmente una detección oportuna puede salvarte la vida. En el año 2005 a la conductora Ademarí López se le detectó un diagnóstico positivo a la enfermedad terminal en la mama. En ese entonces la conductora, que actualmente tiene 50 años de edad, estaba comprometida con el cantante Luis Fonsi. El intérprete decidió retirarse un momento de los escenarios para poder ayudar a su prometida. Para el 2006 la pareja llegó al altar, formalizando su relación. Sin embargo, Ademarí López aún estaba con esta enfermedad terminal. Su cabello apenas comenzaba a crecer. Para ese momento la conductora puertorriqueña tuvo que someterse a más de 12 intervenciones quirúrgicas. Estas le dejaron muchísimas marcas físicas, pero sobre todo muchísimas marcas emocionales. Aún así todo parecía que poco a poco se iba acomodando. Pero una complicación más llegaría a la vida de Ademarí. En el 2009, Luis Fonsi y Ademarí anunciaron su divorcio. Según platicó Ademarí en su libro llamado Viviendo, los 3 años de matrimonio que tuvo con Luis Fonsi no fueron nada fáciles. Ella no solamente tenía que lidiar con la enfermedad terminal en la mama, sino que también descubrió que el cantante de Despacito al parecer le había puesto el cuerno en muchas ocasiones. Incluso en varias ocasiones Ademarí ha mencionado que Luis Fonsi le dijo frente a frente que ya no la deseaba como mujer. Esto porque tristemente a Ademarí le tuvieron que quitar un seno para poder salvar su vida. Sin embargo, Luis Fonsi ha negado rotundamente esta versión, asegurando que entre ellos simplemente ya no había más chispa. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.